Una de la tarde, 29 minutos. Inicia la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Este proceso involucra a la población entre 35 y 39 años de edad. Para esta nueva etapa de vacunación contra el COVID-19, los adultos mayores de 35 a 39 años tendrán que agendar su cita. Este agendamiento se realiza a través de las EPS. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que estos adultos mayores pueden o no presentar enfermedades base o comorbilidades. Aún así, el gobierno nacional explicó que desde el pasado 9 de julio ya se dio luz verde para la inmunización de los adultos mayores de 40 años. Ellos no necesitan agendamiento de cita y solo presentando su cédula pueden acceder al biológico para ser inmunizados. Hasta el domingo pasado al país han llegado 30.364.034 vacunas, de las cuales 1.5 millones fueron adquiridas por la empresa privada y 2.5 millones fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!